Hola, soy Temblaroso y os traigo un nuevo gameplay del Star Citizen. En esta ocasión vamos a probar la Hornet F7-CR, la versión de escaneo en el espacio profundo y de localización. Es una versión más dedicada a lo que es la exploración o la detección de enemigos, que puede ir acompañando un escuadrón de Hornets y detectar a los enemigos antes de que los tengas encima. Bueno, viene equipada bastante bien, como todas las Hornets. Tiene el mismo estilo de Carlinga. Tenemos aquí distintos sistemas, parece que son todos propulsión. Este es el generador de escudos, evidentemente. Este tiene pinta de ser misiles. Y bueno, parece que de algún momento solo tenemos dos repetidores Badger. Vamos a atarizarla y pegarla con tranquilidad. Uy, bueno, la tranquilidad se me acaba de pasar de largo. Así, despacito más fácil porque... y con esta vista. Uy, bajamos poco a poco, desplegamos el tren de aterrizaje... Y... ya casi lo tenemos... ¡Vala! Y da el toquecito final. Que le da clase ese toquecito final. Bueno, vamos a ver qué tal el interior de la nave... Si consigo salir de ella. Como vemos, se sale directamente de la cabina. Tiene todo el espacio dedicado al equipamiento. Aquí tenemos uno de los cañones de repetición, Badger. El único motor. Es un motor, como veis, bastante tocho. Que viene de llegar a una nave pequeña como esta. El otro cañón de repetición. Aquí no le da muy bien la luz, pero... Es una nave oscura... ¿Se le caerá el motor o no? No es el motor, es el arma. El arma sí que va recibiendo los daños. Bueno, veo que le han bajado la potencia de este arma porque antes reventamos una nave de dos disparos. Vamos a ver si podemos volar con la nave medias. Vamos a hacer un despegue suave. Probablemente me la pegue, pero... Ya digo que suave. Es que no entiendo por qué se da la vuelta a la nave ya sola. Tiene la misma manejabilidad que cualquiera de las naves. Es un poco más ligera a no llevar tanto armamento y eso da cierta ventaja. Y bueno, espero que os haya gustado este nuevo vídeo de Star Citizen y nos vemos próximamente en un nuevo gameplay del juego. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!